La conducción bajo estado de ebriedad ameritó dos procedimientos policiales en la comuna de Ancú durante el transcurso de la jornada de este viernes. El primer caso se registró en horas de la madrugada luego que un conductor perdiera el control del vehículo que guiaba en el sector de la costanera, generando daños en la zona de áreas verdes. En tanto, otro conductor también bajo el mismo estado de ebriedad generó daños en un vehículo policial, en tanto, según los antecedentes del mismo procedimiento, intentó atropellar a otro funcionario en el marco del control que se le realizaba. Una persona que conducía en estado de ebriedad en el sector costanera pierde el control de su vehículo, efectuando algunos daños. Este se encontraba en estado de ebriedad, por tanto también fue puesto a disposición del tribunal competente. Asimismo, el día de hoy, como pudieron ver muchos de los Ancuditanos, hubo un procedimiento donde participó también el personal de la sección policial, donde también un sujeto que conducía en estado de ebriedad procede a chocar el vehículo móvil que utilizaba el personal de la sección de investigación policial de la primera Ancud y, a su vez, intenta atropellar a uno de los funcionarios. Por tanto, en este momento se mantiene un procedimiento, la persona está detenida y se está continuando con ello para posiblemente ser puesto mañana a disposición también del tribunal competente. De forma complementaria, también Carabineros de Ancud logró la detención de dos sujetos en el marco de una denuncia por robo en lugar habitado. Estos sujetos se encontraban en el interior de un domicilio, donde procedieron a sustraer un cilindro de gas y vecinos aledantes al lugar. Prontamente llamaron a Carabineros gracias a la reacción oportuna de Carabineros y además a la sección de investigación policial de la unidad. Lograron dar con el paradero de estos, los cuales se encontraban ya en otro domicilio, también intentando efectuar un robo similar a lo ocurrido. Todos los antecedentes de los procedimientos concretados por personal de Carabineros fueron puestos a disposición tanto del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Local, como así también del Juzgado de Policía Local de esta comuna.